La grieta a full, todos contra todos. ¿Por qué? Bueno, el sábado fue finalmente la marcha a favor del gobierno, el 24A. Y después de la marcha y durante la marcha, que fue muy numerosa, empezó un todos contra todos. La grieta al palo. La grieta al palo, gente incluso hablando o tratando un poco de bajarle el precio a esa movilización, diciendo que, bueno, era gente grande, digamos. Gente que incluso otrora era reivindicador de los derechos de la tercera edad y los jubilados. Bueno, cosas que suceden. Estamos aquí con Oswaldo Bazán, con Marcos Novaro y con mi padre. Hola, papá. ¿Qué haces, Nico? ¿Cómo están? ¿Cómo lo vieron? A mí me sorprendió, bueno, no sé, empiezo yo, digamos. A mí me sorprendió mucho la cantidad de gente, digamos, y, bueno, la espontaneidad, porque la verdad que la convocatoria la hicieron Luis Brandoni y Campanella, ¿no? Le diría, ¿por qué hacerle caso a dos artistas? Uno, además, con un mensaje desde Madrid, o sea... Sí, los dos están en Madrid. Bueno, claro, como diciendo, bueno, eran parecidas las cartas de Perón, ¿no? Pero la verdad que yo, por un lado, digo, bueno, está muy bien, ¿no? O sea, aún derrotados un sector de la opinión pública, de los votantes, ratifica su apoyo al gobierno y quiere que dé pelea, digamos, que no baje los brazos. Y el gobierno encuentra un impulso, digamos, de legitimación, de respaldo social que está necesitando, digamos, ¿no? Frente a tantas malas noticias económicas y políticas, le da un poco de aire para hacer una campaña más activa y desafiante, digamos, de acá a octubre, y sobre todo para mantener la voluntad de gobernar, que a mí me parece lo más importante, ¿no? Decir, bueno, vamos a pelearle, vamos a defender este gobierno hasta el final. Un subido anímico tuvo Macri. Perfecto. Ahora, yo diría que también tiene un problema, ¿no? El gobierno en hacerle demasiado caso a sus más fanáticos, ¿no? Que es como la réplica de lo que pasaba muchas veces con el kirchnerismo, cuando le hacía caso a sus más fanáticos, incluso los estimulaba y se realimentaba esa lógica de fanatismo y de radicalización. Y no darse cuenta que los argumentos con los cuales se moviliza ese sector no son los mismos con los cuales ellos pueden, tal vez, volver a seducir a los decepcionados, digamos, ¿no? Son dos públicos muy distintos. Para ese público más entusiasta y fiel al kirchnerismo, perdón, miren qué lapsus, al macrismo, yo diría, bueno, sí, la idea de somos la república, defendamos este gobierno porque es la última esperanza de la república, tal vez es un argumento válido. Ahora, no me parece que sea un argumento válido para el conjunto de la sociedad argentina, ¿no? Decirle, esta es la última esperanza de la república, a mí me suena casi como cuando el kirchnerismo dice, somos el pueblo, nuestros enemigos son la antipatria, digamos, ¿no? O el propio kirchnerismo decía, hace pocos meses, la república está en peligro, o lo decía en sus términos, que era la patria está en peligro, ¿por qué? Por Macri. Por el FMI. No, por Macri y el FMI, o sea, de vuelta a lo mismo, o sea, otra vez sopa desde el otro lado, ¿no? Y yo la verdad que ahí me, no es que me alarmé, pero dije, el macrismo realmente aportó a la política argentina un grado de convivencia, de tolerancia y de respeto cívico que no había. Si termina fomentando una polarización berreta en estos términos de somos la república, no se está haciendo honor a sí mismo, digamos, ¿no? Está quemando sus propios credenciales como un gobierno republicano, que es cierto que fue un gobierno republicano. Ahora, un gobierno republicano no está diciendo todo el tiempo, nosotros somos la salvación y el enemigo es la muerte. Sí. ¿Lo tuvimos a corresponsal, Osvaldo Bazán, el sábado? No, no fui como corresponsal, fui como ciudadano. En principio, no estoy de acuerdo que sea una marcha organizada por Brandoño Campanella. Brandoño Campanella se suman a una marcha que nació en las redes, digamos, y porque coinciden en algunas de las cosas que se decían en las redes, que por supuesto no tienen clara, no había una sola premisa en la marcha porque efectivamente salió de las redes. Tanto salió de las redes que los medios no hablamos de la marcha el viernes. Digamos, muy pocos medios hablaron de la marcha el viernes. Con lo cual estaba pasando, digo, pasaba en alguna parte de la militancia o de la gente que estaba escuchando lo que estaba pasando. Una de las cosas que yo escuché mucho en la marcha es no ayudamos a Ilia cuando estaba cayendo, lo dejamos solo a De la Rúa cuando estaba cayendo, no queremos que Macri quede solo. La idea no era, la verdad, en todo caso a mí me parecía un apoyo explícito al gobierno, sino cuando al día siguiente de unas elecciones que elegían candidatos, digamos, desde partidos políticos, empresarios y medios de comunicación, se empezaba a hablar de transición y que Alberto tenía, que Macri tenía ya que juntarse con Alberto porque es la transición. Cuando nadie todavía tiene un solo voto para ser presidente, que podés pensarlo por los resultados que tengas, pero nadie tiene todavía un voto para ser presidente, es muy peligroso. Yo me acordé mucho de las palabras del Papa Francisco cuando decía, cuiden a Cristina. En aquel momento leímos, cuiden a Cristina porque quebrar el orden constitucional sería terrible. Se hablaba de lo que podía pasar en diciembre y todas esas cosas. Bueno, es una pena. Cristina, el Papa no sabía decir cuiden a Mauricio como sabía decir cuiden a Cristina, pero es lo mismo. Digo, cuidar que Macri tiene que ser presidente con poder hasta el 10 de diciembre. Una elección para elegir un candidato no tiene por qué estar, no tiene por qué haber pasado todo lo que pasó el lunes siguiente. Creo que eso es lo que me molestó mucho. Y en cuanto a... Después las repercusiones, vos que estuviste ahí, ¿viste las redes? Sí, pero una de las cosas que pasaba que tiene que ver con si el gobierno tiene que tomar o no tiene que tomar lo que... Digo, la verdad que esto, al no ser organizado por el gobierno, si hubiera sido organizado por el gobierno, mucha de la gente que estaba ahí no iba. Eso es seguro. Digo, mucha de la gente que estaba ahí fue porque sintió que lo estaban organizando ellos mismos. Entonces, y ellos sí, y efectivamente mucha de la gente cree, y escuchándolo Alberto anoche, hacer esa disquisición entre dictadura y autoritarismo, hablando de Venezuela... Mucha gente, había venezolanos muy aplaudidos, muy aplaudidos en la marcha. Entonces, si el candidato, un candidato con muchas posibilidades, dice que pone el debate en si es dictadura o no es dictadura, cuando tenés 5 millones de tipos que se fueron del país, digo, la verdad que es una preocupación válida de alguna de esas gente. Yo no sé si eso es los temas que tienen que tomar ellos de campaña para convencer a otra gente. No lo sé, ni me importa. Pero esa gente estaba hablando de eso. Empecemos por el principio, papá. ¿Cómo fue el día que nací? No, mentira. ¿Qué es la grieta? Bueno, pues es que cuando hay una polarización extrema, esos extremos se parecen bastante. Esto es una cosa muy particular, digamos así, me parece, de la sociología, ¿no? Que hay, te estoy hablando en general, de las grietas, ¿no? Los más extremos de cada uno de los arcos que se enfrentan... Fanáticos. ...tienen analogías discursivas y acciones y reacciones que semejan bastante. Ahora, entre esos polos hay un centro. Yo creo que la política argentina, desde el punto de vista electoral, y esto me parece que es lo que demuestra Alberto Fernández, tendió hacia el centro. Es decir, bueno, Cristina está en un extremo, el cristinismo, el cristinismo insensato en los últimos tiempos. Para ganar, para ampliar ese techo, doy un mensaje racional. Ahora, me da la impresión de que la marcha manifiesta un temor hacia un viraje, hacia el kirchnerismo extremista polar, digamos, ¿no? Daría la impresión de que la mayor parte apunta a buscar ese punto intermedio, ese punto intermedio incluyente. Y los extremos son los que nos están, bueno, a todos generando un temor, ¿no? Y ese temor es lo que moviliza también. Dos cosas con respecto a lo que sucedió. Bueno, también hubo agresiones a colegas, que por supuesto, repudiadas, digo, de cualquier espectro ideológico, repudiadas siempre, siempre. A mí me tocó, por mi experiencia de vida, estar en países donde, de repente hubo procesos que pusieron en jaque las instituciones de la democracia, no solamente en Venezuela, también en Ecuador. Recuerdo alguna vez, cuando lo entrevistamos, hace algunos meses atrás a Alejandro Katz, yo le decía, bueno, pensaría, yo nací en el año 1985, que ya hay conversaciones dadas, que ya nos pusimos de acuerdo en que queríamos vivir en repúblicas, en democracia. Y él dijo, no hay que ser ingenuos, no hay que tomar nada por sentado. No sé si está del todo mal, digo, está mal que alguien se arrogue que un espacio es la representación de las instituciones, porque es justamente lo que las instituciones no son, digamos. Pero no está mal no dar por sentado que las instituciones van a tener buena vida, pase lo que pase. No, no, sin duda, sin duda. Y yo creo que, en ese sentido, una movilización como la del sábado es positiva, digamos. Es positiva porque muestra a una minoría intensa que quiere dejar sentado que sigue existiendo, que es parte del pueblo, aunque no sea mayoría, nosotros somos parte del pueblo. Y la respuesta de los extremistas del otro lado, digamos, de Grabois, que siempre expresa, digamos, la peor versión, digamos, del kirchnerismo, es, ustedes son una oligarca, no merecen expresarse. Ustedes no son el pueblo, o sea, salgan de acá, digamos, la calle nuestra y el pueblo somos nosotros. Entonces, más razón para movilizarse. O sea, Grabois está, obviamente, dando una señal de alarma que impulsa a más gente todavía a decir, sí, hay que preocuparse. No es que la convivencia importante esté garantizada, ¿no? Porque nosotros lo seguimos para leer exactamente, textualmente, lo que dijo Juan Grabois desde su cuenta de Twitter. Me emocioné con la marcha pro. Me emociona que los argentinos que admiran a ese selecto club de garcas, hipócritas y fanfarrones, con mucha plata, poder y medios, pero con poco cerebro y sin corazón, sean tan poquitos y oxidados. No aflojemos que en diciembre se van. Claro, yo, digamos, diría, esto es parte del problema de nuestra convivencia. Hay que abrir, digamos, sin duda, las señales de alarma, digamos, en muchos aspectos, digamos, ¿no? Me parece que está muy bien que, además, este sector, digamos, que va a seguir apoyando a Macri y seguirá existiendo como un sector minoritario importante de la sociedad, sea escuchado no solamente por los medios, digamos, no solamente por el gobierno que dice, miren, nos apoyan y qué sé yo, sino también por la oposición. A mí me gustaría que Alberto Fernández dé una señal diferente a la de Grabois para demostrar que es auténticamente un moderado, que diga, yo no opino de esta gente que son, digamos, inservibles, son parte de la sociedad que yo quisiera gobernar. Entonces, sí, lo voy a escuchar. Lamentablemente, eso no lo escuchamos. Entonces, ¿qué es lo que está pasando? A mí me da la impresión de que hay motivos para desconfiar de la moderación del kirchnerismo y también de la moderación auténtica del propio Alberto Fernández, ¿no? Que diga lo que dijo sobre Venezuela el otro día es realmente una vergüenza, ¿no? Es decir, es autoritarismo, pero no hay dictadura que está tomándonos el pelo, digamos que es un juego de palabras. O las instituciones funcionaban. Claro, funcionan las instituciones, ¿cuál? La policía secreta, digamos, ¿no? O sea, ¿de qué me está hablando? Pero que haya señales preocupantes al respecto que nos obligan a interrogarlo y a decir, deme pruebas de que usted es un moderado demócrata y conciliador, no significa que planteemos que es imposible que se cruce la frontera, que haya algún tipo de tráfico en la zona gris, que efectivamente alguna gente que en algún momento es un poco fanática, después se vuelva moderada. No hay pecados imperdonables en la política argentina. No es que hay gente que la tenemos que mantener fuera del mapa porque, salvo los delincuentes, yo creo que en la convivencia política hay que aceptar a todo el mundo, salvo los delincuentes. El problema es que la frontera está un poco confusa. Pero incluso los que defienden delincuentes. Bueno, desde luego. Ahí hay un problema, digamos. Pero mira, hay algunos datos, ¿no? Como para sospechar de la sinceridad de Alberto Fernández, que le habla con la mitad de la boca a Cristina y con la otra mitad, en fin, al establishment. Florencia Saint-Tot está ahí luchando para ser candidata en la plata. Florencia Saint-Tot, hablando del delincuente, recibió a Horacio Braga, que es uno de los que remató en la cabeza a José Luis Cabeza. Presentó un proyecto de ley basado... Es la que le dio a Chávez, etcétera, una medalla, algo así, a la libertad de expresión. La libertad de expresión, el premio Rodolfo Walsh. Bueno, a ver, es un disparate. Es un disparate y es un dogmatismo terrible. La plata no es una ciudad menor, no hace falta aclararlo. Entonces decís, pero para un cachito, entonces, ¿cómo se va a repartir esto? ¿No? La campa, etcétera, etcétera. Y ahí... En ese punto, cuando hablamos de los dos lados de la grieta y eso, si de un lado tenés a gente que te está diciendo lo que dice Grabois, lo que hace Saint-Tot, y de otro lado tenés mil tipos que gritan, vamos a fiscalizar, me parece que hay una diferencia, me parece que no son lo mismo. Digo, me parece que eso es claro, y me parece que eso hay que rescatarlo. Porque digo, decir, vamos a fiscalizar, como gritaban el sábado, es aceptamos las reglas del juego. Podemos ganar, podemos perder. Vamos a fiscalizar para que las reglas del juego sean claras para todos. Esto no es lo mismo que decir, voy a darle un premio de libertad de expresión a Chávez. Pero de un lado no son todos así. No, pero... El premio a Chávez y del otro lado... No, pero ¿sabes qué? No, pero es cierto que Alberto Fernández no está diciendo no somos esto. No. Bueno, yo creo que hay una ambigüedad ahí que me parece que es cierto que hay que interpelar y hay que cuestionar. A ver, es el problema de la Argentina democrática desde 1983. ¿Cómo define sus fronteras de quienes son parte de nuestra comunidad democrática? Hay sectores que siempre están, digamos, en pugna, ¿no? Es decir, bueno, todos los que apoyaron a la dictadura no son democráticos. Hay mucha gente que en el 76 tenía opiniones que después cambió en el 83. Ahora, los que apoyaron a montoneros, sí, también pueden democratizarse, o no. Y los que apoyaron a Cristina Kirchner no pueden democratizarse de la misma manera. Ahora, yo creo que hay que invitar a la gente a ser democrática en vez de señalar, vos te hice la cruz, no volvés al campo democrático. O no podés usar la Plaza de Mayo para movilizar. Exactamente. Entonces, a mí me parece que ese es un esfuerzo que hay que hacer. Sinceramente, sí, supone diferencias. Yo simpatizo mucho más con el gobierno actual que con los gobiernos kirchneristas. Ahora, no me parece que defienda bien al gobierno actual Lilita Carrió cuando dice, si no somos nosotros los que ganamos, la República está muerta. No, la República Argentina va a seguir existiendo con problemas. Esos problemas van a no tener solución mientras haya un gobierno como el de Alberto Fernández, imaginemos. Yo no sé, tal vez funcione un poco mejor de lo que esperamos. Hay que darle chances. Yo no lo voy a votar, pero estoy dispuesto a darle chances. Eso solo. Hay una pelea interna ahí muy fuerte. Vos escribiste el sábado en Clarimpa una nota donde mezclaste un poco todo esto y la Odisea de los Giles, no la película. Ahí pusiste, los Giles trabajamos mucho para soportar más desfalcos impunes. Dan ganas de llorar. Siempre la inflación y el dólar imposible y la sangre de los Giles que tracciona la fortuna mala vida de tantos rufianes que no son melancónicos, sino cínicos. De llorar, llorar, llorar. Mirá, te dan ganas desde hace mucho tiempo en este país de lagrimear, ¿no? Porque es muy profundo eso de no llores por mi Argentina y lloras igual. ¿Por qué? Porque el término Giles, ese título me parece un gran acierto de la película, ¿no? Más allá de sus valores o no cinematográficos. Porque vos decís, bueno, yo veo todo esto, ¿no? Una vez más. Pero la que se llevaron, ¿dónde está? Digo yo. Porque se la llevaron. A ver, se la llevaron y yo sigo pagando los impuestos y te atrasás un mes con el monotributo, no cobras. ¿No? Y así todo el mundo. O, bueno, o muchos millones. Se la llevaron. Ahora, ayer Alberto Fernández decía, bueno, pero Lázaro Báez, no sé qué, hay un contrato, 4.000 millones de dólares, pero esos 4.000 millones de dólares no porque el contrato con Cristina, o sea, Lázaro Libre. ¿Y la que se llevó dónde está? Porque yo sigo laburando, yo y nosotros, ¿no? Lázaro, etcétera, 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 etcétera. ¿Se llevaron la plata? Uduno dijo. No, está condenado. Bueno, ahí hay unas alquimias políticas, pero la guita se la llevaron. Y los otros los Giles, ¿qué onda? ¿Qué onda? Me pongo a llorar otra vez. Es el dólar, la inflación. Y si yo no entiendo cómo resolverlo, lo único que entiendo es que el bolsillo se me quedó vacío otra vez. Quiero decir, a nosotros, a los Giles. Bajo gestión de Macri, también. Sí, por supuesto, pero por eso te digo, ni siquiera es una cuestión de pongo el voto por este o por el otro. Otra vez la Argentina nos sacó la guita. No, lo que es cierto es que sí. La guita se fue. Bueno, no. El albertismo está diciendo, de vuelta, atacando a la justicia. Hoy no se suspendió un juicio contra Cristina. Todavía no se sabe bien porque todo estaba para ahí. Pero hay algo que pasa. A veces, digamos, hablamos incluso con intelectuales, con gente que realmente piensa muy bien y está sumergida siempre en el mundo de las ideas y es muy enriquecedor. Y a veces se habla de la solución sistémica. No pensemos en el punitivismo. Y yo lo entiendo, pero hasta cierto punto. Cuando Alberto Fernández llama a ser piadosos con el pasado, digo, ¿hasta qué punto? Digo, si eso implica impunidad con respecto a delitos, no. No creo que eso sea sano en términos de que significa una degradación cultural no pagar un costo. Obviamente porque ahí está mezclado la cuestión de la diferencia política con la cuestión de la diferencia entre honestos y corruptos. Como si fueran la misma cosa. O sea, en el argumento de Alberto Fernández sobre la venganza hay una especie de contrabando. Hay un contrabando que es la persecución judicial es venganza. Quienes usaron la justicia para persecución política fueron los que empezaron los juicios por corrupción. Entonces hay que terminar con todo esto. Bueno, es un argumento yo creo que bastante difícil de sostener en forma abierta. Por eso se contrabandea. No se dice abiertamente esto. Se dice en forma difusa para que no genere la irritación que generaría. Es decir, abiertamente vamos a frenar los juicios por la corrupción porque son una desviación de la convivencia. Impiden que convivamos. Que convivamos con la mafia, con los ladrones. O sea, lo que me están diciendo es va a haber paz solamente si aceptás que mis ladrones estén libres. Bueno, es lo que sutilmente nos está invitando a pensar Alberto Fernández. Obviamente que hay que interpelar eso a mí. Lo que me llama más la atención es que no haya una respuesta institucional ni de la justicia ni siquiera del gobierno nacional. El Ministerio de Justicia no ha dicho nada cuando Alberto Fernández repite una y otra vez que quien ha manipulado la justicia como nunca en la historia argentina fue Mauricio Macri inventando los juicios por la corrupción. Y Garabano no dice nada sobre el tema. A mí realmente me llama mucho la atención. Garabano se lo negó en alguna entrevista. Claro, pero están acusándolo de manipular la justicia e inventar todas las causas de la corrupción. Es un invento de manipulación de la justicia. Y tampoco Marcos tiene periodistas enfrente que se lo digan. Nadie le dice la intervención del INDEC está firmada por usted, Alberto. Bueno, sí, es probable. Yo creo que los periodistas han sido en alguna medida bastante conciliadores con Alberto Fernández. En parte porque lo consideran una mejoría respecto de Cristina. Y en parte también porque si no, Alberto Fernández creo que no les da entrevista. O sea, si no me tratas bien no vengo. Más o menos es la lógica. Veremos. Bueno, estamos otra vez atravesando este desierto en donde no se juega el destino de la República, pero también se juega, pero no necesariamente por el resultado del voto. Porque el voto implica un mensaje también. Porque también implica la República un cierto umbral de bienestar del cual no se puede, no se debería bajar. No es la misma austeridad que austericidio. Lo escuché decir hace poco a Felipe González, ¿no es cierto? Bueno, ese eventual austericidio asustó de verdad también a muchos millones. Y ahí hay una explicación también de lo que ocurrió. Pero estamos jugando nuevamente algo crucial, ¿no? El piso que todos necesitamos tener para que no se cae, porque el país también se cae por razones económicas. Se te desmembra una sociedad, se pierde. Bueno, y también el respeto institucional porque uno sigue pensando. Pero entonces, Mel Poyarnieli, ¿cuánto poder va a merecer? Mel Poyarnieli hoy dice, seamos prudentes, tranquilos, después vamos por la reforma de la Constitución. ¿Cuándo dice la verdad? ¿Cuándo dice la verdad? Hoy, Daddy Brieva, ¿cuándo dice la verdad? Seamos prudentes, después vamos por la reforma de la Constitución. ¿Vos? Ahora no combina. Ah, bueno, bueno. Es la versión de la moderación más extrema, digamos. La moderación... Al mismo tiempo, al ver, no voy a reformar la Constitución. Simulada. Totalmente simulada. Es decir, una lógica medio como la... Siniestra, ¿no? Falsa. Gracias.